El riñón Ya está limpio Un poco de grasita Vamos a la corrida Ahora van a la parrilla Quedan los riñones La mitad Bueno así están los riñones Voy a partir por la mitad Ahora van para la parrilla Ahí tengo corazón Tengo carne, chorizo, morcilla Les voy a enseñar más adelante Voy a hacer el corazón Ya los riñones están en la parrilla Ahora voy a hacer los corazones Corazón de vaca La voy a limpiar Les voy a dejar el link De mi amigo El que me enseñó A limpiar A hacer carnicería Para que chequen el canal de él Muy bueno Es el maestro de todo Un saludo a Fidel Lo va a quitar todo A esta hora Estoy quitando Estoy quitando todos los nervios Al corazón Para que no esté duro No, no, no ¡Gracias! ¡Oh! Así quedó el corazón, ya le quité todos los nervios, ahora lo pongo a la parrilla junto los riñones, aquí están los riñones, aquí está el corazón, aquí está la morcilla, el maíz, el choclo, ya como en 30 minutos ya va a estar el corazón, ya los riñones ya están a punto casi, vamos a ver, vamos a tocar, ya casi, bueno, estamos con la familia, Jimmy, hola, hola, cuñada, ya está el riñón, lo vamos a sacar, está la morcilla al lado, ahí se va cocinando el corazón, está el maíz ahí, muy bueno, chorizo, bueno, aquí están los riñones y lo que es el corazón, muy bueno, entonces ahora le vamos a poner el limoncito y ya está listo, ya, muy bueno aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.